¿Qué es la inversión de Cañolos Perros? como las dragas que están en el plan de desarrollo como el puente internacional por el municipio de Arauquita también y desde acá ya pues también el presidente lleva el reconocimiento de una marca nuestra propia en el sector cacao ocultor para el departamento de Arauca hay anuncios de mucha importancia pues ya el presidente se lleva en físico y en digital los proyectos que ya están formulados, viabilizados que nos van a dar las garantías y nos van a llevar a los procesos de agroindustrialización en el departamento de Arauca ¿Se preocupa el caso de la planta de actos que el presidente anunció en su red social? pero ahora dice que tienen que asociarse para ahí solicitar un crédito ante el banco agrario Sí, hay una inversión pero es que también el presidente lo que manifiesta no es solamente hablando de la planta de actos sino de diferentes proyectos que sea de forma asociativa para la adquisición de un crédito, con un crédito blando donde esos beneficiarios, esas personas que beneficien de esos proyectos pues van a pagar a un largo plazo y van a ser dueños de toda esta infraestructura, de toda esta maquinaria para hacer los procesos agroindustriales ¿Candy, quieres preguntarle otro tema que tiene que ver con esas obras de mitigación que se está desarrollando en el municipio para prepararse a lo que será esa ola invernal? Sí señor, hay unas obras retros que se están haciendo en los puntos más críticos para tratar de mitigar que la ola invernal los afecte los cultivos ya se han tocado algunos puntos pero faltan todavía unas horas por ejecutar y ahí estamos con la administración pendiente para que estas obras sean ejecutadas y logremos al máximo evitar pérdidas tanto humanas como animales como también en cultivos ¿En ese momento se está trabajando ya sobre eso o alcalde o están paradas? No, ya se están ejecutando unas horas pero faltan otras horas por culminar todavía ¿En el caso de la situación del suministro de agua potable se ha normalizado? Sí, afortunadamente desde el día lunes por medio de Sirracol por una gestión que hicimos como administración nos alquilaron una bomba sumergible, la calcuacta agua del río y ya pues tenemos el caudal suficiente para abastecer el agua de nuestro municipio ¿Cuál es el calcuacta de verano? ¿Cuál es la invitación? La invitación es para que todos los araucanos, la hermana República Bolivariana y personas demás que quieran visitarnos para este 22 de abril donde vamos a hacer el festival de verano y el festivalito de verano de los niños también con pruebas de canotajes pruebas en arena, reinado y otros más, todos cordialmente invitados